Hoy, más que una pregunta, Iker, te voy a pedir que nos expliques, brevemente, eso sí, el proceso de ventas desde el inicio hasta el final, pero de una manera muy resumida. ¡Uah! Versión express de lo que es un proceso de ventas. Tela marinera. Aquí se puede estar días enteros hablando, editor, pero bueno, no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, una cosa que no tienen en cuenta muchos de los procesos de ventas es la parte inicial. Hay muchos procesos de ventas que ya empiezan casi prácticamente conociendo el cliente. No, antes de conocer el cliente hay mucho más. Entonces, iniciamos con la prospección. Tenemos que identificar cuáles son los posibles clientes. Dentro de ese listado de posibles clientes tenemos que determinar cuáles son los que pueden tener necesidad y capacidad de compra, que es la calificación, el nurturing o como queramos llamarle. Una vez que tenemos ya filtrado todo esto, tenemos que empezar a contactar con ellos. Inicialmente, hablar con los prospectos o contactos. Hasta aquí es el proceso previo a cualquier ciclo de ventas donde no conozcamos clientes. Ahora ya entra ya con los nuevos clientes y los antiguos clientes. Entonces, presentación, visitas, reuniones, llámalo como quieras. Tienes que mostrar tu producto, mostrar tu servicio, indagar sobre las necesidades del cliente, resolver los problemas. Además, bueno, esta es la frase de presentación, la frase. Una vez que hemos presentado nuestro producto o servicio, sabemos que resolvemos los problemas, tenemos que gestionar las objeciones. Porque en este momento hay objeciones del cliente. Si el cliente, una vez que le presentamos, nos quiere comprar, maravilloso. No suele ser el caso habitual. Entonces, pues suelen tener dudas, suelen tener quejas, suelen tener incertidumbre. Pues todo este tipo de objeciones hay que gestionarlas. Una vez que hemos gestionado todas, vamos a rematar, vamos a cerrar, vamos a negociar y vamos a acordar los términos y rematar lo que es la venta. Entonces, cerramos la venta, concretamos ya las condiciones y después tenemos que hacer el seguimiento. Tenemos que asegurarnos de que el cliente está contento con lo que hemos ofrecido y una vez confirmado todo esto, volvemos a arrancar desde presentación. Igual vamos a prospección, pero en este cliente volvemos a arrancar desde presentación y seguimos ofreciendo cosas. Esto es lo más expeditor que te puedo decir, porque en teoría hay muchas cosas más. Me parece muy bien y que es muy resumido, directo, y así, igual hay algún cliente, algún tendenciero que es vendedor, alguno que no. Pero bueno, ya tenemos más claro cuál es el proceso de ventas desde el inicio hasta el final y así ya todas las personas y los que no conocen el mundo de las ventas ya saben un poquito más de lo que se trata este mundo. Muchas gracias, Iker y tendencieros que nos estéis escuchando. Ya sabéis que si queréis aumentar las ventas de manera sostenible, esto es súper importante porque aumentar las ventas las puedes aumentar de cualquier manera, pero lo importante es no tener que reducir precios ni márgenes. Entonces, si sois de los que no queréis reducir precios, no queréis reducir márgenes y queréis aumentar las ventas, ya sabéis que podéis contratar con Iker Dele de Mendizabal que os ayudará o bien formando al equipo de ventas o bien mediante una consultoría para optimizar vuestro departamento de ventas.